El 9 de julio de 1816 es sin duda la fecha más importante de la historia argentina. Ese día, en la lejana ciudad de San Miguel de Tucumán, 29 diputados representantes de las provincias declararon y juraron nuestra independencia. La misma se realizó en esa casa que están viendo, una casa pintada con cal blanca, cuyas paredes y ventanas habían sido pintadas con azul prusiano. Su dueña se llamaba Francisca Bazán de Laguna. Era la casa más amplia que había en San Miguel de Tucumán, que era una ciudad que apenas tenía 4.500 habitantes. Incluso tuvieron que romper una de las paredes para permitir construir una galería de 5 metros por quinto, donde van a sesionar los congresales. La declaración de la independencia fue un proceso que surge para algunos en las invasiones inglesas y para otros en la denominada Revolución de Mayo, cuando los criollos tomaron conciencia de su fortaleza y se vieron en condiciones de poder resistir al imperio británico o a cualquier otra nación del mundo. Ahí vemos una foto, la foto más antigua que existe sobre el Cabildo de Buenos Aires. Ustedes pueden ver que es exactamente tres veces más grande de lo que es en la actualidad. Y abajo vemos los integrantes de la Junta. Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli. Al poco tiempo van a ir desapareciendo. Mariano Moreno muere en Altamar el 4 de marzo de 1811. Cornelio Saavedra pierde toda su importancia a fines de ese mismo año. Juan José Castelli muere en 1812, sufriendo una enfermedad gravísima. Solamente quedaba de los grandes hombres, Belgrano, que fue el intelectual más importante que toda la historia argentina. Y Juan José Paso, el abogado que prácticamente estableció todos los decretos de gobierno entre 1810 y 1829. Aparecen entonces nuevas figuras. Una de ellas va a ser Bernardino Rivadavia. Una figura muy contradictoria. En su pensamiento no estaba establecido en esos años declarar la independencia. Es por eso que va a amonestar a su amigo Manuel Belgrano, cuando éste, el 27 de febrero del año 1812, va a avisar por primera vez la bandera nacional. Lo reta y le dice, y le manda una bandera española. Porque aunque parezca mentira, hasta 1815 va a flamear en el fuerte de Buenos Aires la bandera española. Sin embargo, llega a Buenos Aires José de San Martín, Carlos de Alvear, Matías Zapiola, Martiniano Chilaber, quienes van a crear la Logia Lautaro, cuyos objetivos eran libertad e independencia. La figura más importante va a ser la de José de San Martín, que era teniente coronel de infantería y que va a crear un cuerpo de caballería, un cuerpo de élite, un cuerpo muy preparado, que fue los granaderos a caballo. José de San Martín es el verdadero creador del ejército nacional, el táctico y estratega más importante de toda la historia argentina. Y alrededor de 1814 se van a encontrar tres de las grandes figuras, o las tres figuras principales de este periodo y quizás de la historia. En la posta de los algarrobos en Salta se van a encontrar San Martín con Manuel Belgrano, con un tercer gran prócer, Martín Miguel de Güemes. Un centaur, un centaur, un gran jinete, fue el único general argentino que muere en combate. El ideario de los tres es la libertad y la emancipación de América. Sin embargo, no eran los únicos que hablaban de libertad y emancipación. El oriental José Gervasio Artigas había creado la Liga de los Pueblos Libres, con la provincia de la Banda Oriental, hoy día la República del Uruguay, Corrientes, Entre Ríos, Las Misiones, Santa Fe y Córdoba. Artigas había jurado la libertad y la independencia en un congreso reunido en la ciudad actual de Concepción del Uruguay en el año 1815. Es el origen del federalismo argentino, nacionalista, patriota, emancipador. Alrededor de 1816 la situación era muy compleja. Los realistas, partidarios del rey, se imponían en las provincias del Alto Perú y en Chile. Y los portugueses van a invadir la provincia de la Banda Oriental, Entre Ríos y Corrientes. Es por eso que el director, Álvarez Tomás, convoca a las provincias al envío de diputados a la ciudad de San Miguel de Tucumán, que estaba ubicada en el centro estratégico del territorio. La ciudad de San Miguel de Tucumán tenía cerca de 4.500 habitantes en ese 1816, alrededor de 80 cuadras, y era un lugar estratégico. Van a comenzar a llegar los diputados en carretas, que era el método más, el medio más económico. Ustedes pueden ver las ruedas que tenían entre 2 metros y medio y 3 metros de diámetro, y tenían ese tamaño justamente porque no existían caminos pavimentados ni caminos de piedra. Y al producirse las lluvias se convertían en verdaderos logazales. Otros van a viajar en Galera, que era un medio de transporte un poco más sofisticado. Y otros lo harán a los burros o a los homos de su caballo. La cuestión es que alrededor de marzo de 1816, los diputados ya se estaban reuniendo en esta ciudad de San Miguel de Tucumán. El gobernador Araos pretendió recibir a los diputados en el cabildo de San Miguel de Tucumán, pero estaba muy deteriorado. Es por eso que lograron que la señora Francisca Bazán de Laguna preste su vivienda, que era la más amplia de toda la ciudad de San Miguel de Tucumán. El gobernador va a portar muebles, los sacerdotes van a portar muebles, y se trató de alojar a los diputados en casas particulares. Fíjense hasta qué punto era la estructura en ese entonces. Y acá tenemos una perlita histórica. Es la foto más antigua que existe sobre la denominada Casa de Tucumán, que es datada del año 1869 por el fotógrafo Ángel Paganelli. Y podemos ver al hijo de Paganelli y al conductor de la carreta que trasladaba su pesada máquina para poder sacar la foto. La mayor parte de los diputados eran sacerdotes. Ser sacerdote en aquella época era sinónimo de ser una persona de muchísima cultura. Algunos van a ser destacadísimos, como Antonio Saenz, diputado por la Ciudad de Buenos Aires y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Pedro Medrano, quien es el que inicia las sesiones del Congreso el 24 de marzo de 1816. Colombres, un diputado por Catamarca, que es el que organiza la explotación de la caña de azúcar en Tucumán. Pacheco de Melo, José Gorriti, que era un militar amigo de Martín Miguel de Güemes. Fray Cayetano Rodríguez, un gran periodista intelectual y maestro de Mariano Moreno. Otros diputados eran Francisco Narciso de la Prida, quien presidía el Congreso en el momento de declararse la independencia. Fray Justo Santa María de Oro, un intelectual sanjuanino, maestro de Domingo Faustino Sarmiento. Tomás Godoy Cruz, con quien mantenía correspondencia el general San Martín. Juan Martín de Pueyrredón, un vecino de San Isidro, que se había destacado en las invasiones inglesas. Juan José Paso, aquel abogado redactor de decretos desde 1810 a 1829. Va a estar en todos los gobiernos porque era una figura muy preparada. Pedro Ignacio de Castro Barros, un gran intelectual, un sacerdote. Tomás Manuel de Anchorena, una de las figuras más importantes de esa época, que había sido secretario de Manuel Belgrano y será el principal ministro que tendrá Juan Manuel de Rosas en sus gobiernos. Detrás de los diputados tenemos a estas tres grandes figuras. San Martín, Belgrano y Güemes. Son las tres principales inspiradoras de la declaración de la independencia. San Martín, como le escribe a Godoy Cruz, presiona para que se declare la misma. ¿Cómo es posible tener bandera, tener escudo, tener un himno y no declarar la independencia? Y es muy claro, si no se declara la independencia, él no iba a luchar. Manuel Belgrano, el intelectual más importante de nuestra historia, les va a hablar al Congreso exponiendo la situación política mundial. Y les va a proponer coronar como monarca constitucional de estos territorios a un descendiente de los incas, a Juan Bautista Tupac Amaru, que se encontraba prisionero en las cárceles españolas. Finalmente Martín Miguel de Huerta va a apoyar a San Martín y a Belgrano, y va a poner a sus infernales bajo el servicio de la independencia. Pero no solamente eran grandes los hombres que presionaban para declarar la independencia, sino que había grandes mujeres, grandes mujeres. Acá vamos a citar a dos de ellas. Una es María de los Remedios del Valle Rosas, que era una negra liberta que luchaba como el mejor de los soldados. Luchó en Tucumán, luchó en Salta, en Vilcapugio, en Ayohuma. Manuel Belgrano la respetaba notoriamente y la llamaba la madre de la patria. Recibió siete heridas cuasi mortales y fue torturada y azotada por los realistas. Siendo mayor, mendigaba en la ciudad de Buenos Aires, hasta que fue descubierta por el coronel Viamonte y Tomás Manuel de Anchorena, quienes lograron que el Estado Nacional le entregue un pequeño salario. Con ese salario apenas sobrevivía. Y al asumir Juan Manuel de Rosas, una de las cosas que va a dotar es reconocerle su grado de sargento mayor, con lo cual su situación mejoró notoriamente. Y es por eso que en agradecimiento, María Remedios va a tomar el apellido Rosas. Y va a morir en 1847 con el reconocimiento de todos los argentinos. A la madre de la patria, como se la conocía. Y la otra gran figura es Juana Azurduy. Juana Azurduy es una heroína de dos países, de Bolivia y de la Argentina. Juana Azurduy luchó con el general Martín Miguel de Güemes. Luchó en el Alto Perú, en la zona de la laguna. Vio morir a su marido y vio morir a sus cinco hijos. Y jamás rechazó la causa de la independencia, todo lo contrario. Juana Azurduy murió en 1862 en la miseria. Dos grandes mujeres de nuestra patria que merecen ser siempre recordadas. El 9 de julio de 1816, en una sesión presidida por Francisco de la Prida, los diputados van a declarar y a jurar la independencia. Aquí podemos observar el interior de lo que era esa galería donde los 29 diputados juraron la independencia. Y el acta, o copia del acta. Y fíjense que se habla de las Provincias Unidas de Sudamérica. Porque se pensaba que de realizarse el proyecto de Belgrano, la capital estaría en el Cusco. En la actual Perú. Aquí vemos en la copia del acta la firma de los diputados. El 19 de julio, es decir, diez días después de la declaración de la independencia, a instancia de Pedro Medrano, y entre la invasión portuguesa de la banda oriental y de las provincias del litoral, se le va a incorporar una frase, en la cual se declarará la independencia de toda otra dominación extranjera. O sea, los efectos de evitar suspicacias. Esto fue en 1816. Van a pasar 19 años hasta que un gobierno establezca reconocer la fiesta nacional del 9 de julio. Y esto lo va a hacer el gobierno de Juan Manuel de Rosas por un decreto promulgado el 11 de junio de 1835. Desde ahí en adelante es que recordamos el día principal de nuestra nacionalidad. Hemos realizado una pequeña síntesis de aquellos acontecimientos que originaron la inmortal declaración de la independencia ese 9 de julio de 1816. La historia creo que nos deja una enseñanza. Para los griegos la historia de la maestra de vida les permitía no solamente conocer su pasado, sino comprender el presente, tener pautas con respecto a su futuro. Y la historia tenía que servir para enseñar, tenía que servir para educar, tenía que servir para que esos errores no se vuelvan a cometer. Por eso en este 9 de julio del año 2020, particularmente creo que el mejor homenaje que podemos hacer a todos esos grandes héroes y heroínas. A General San Martín, a Güemes, a Artigas, a Belgrano, a la Madre de la Patria, a Juana Azurduy y a tantos otros es el de crecer como argentinos. Tratar de hacer lo mejor que podemos desde nuestro lugar de combate, desde nuestro lugar de batalla. Tratar de ser mejores, tratar de ser buenos, honrados, tratar de, aquellos jóvenes que están escuchando esto, tratar de estudiar, tratar de ser honestos. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a todos esos grandes hombres y mujeres que nos dieron la patria. No, no.